Porque yo no estoy haciendo nada mal, estoy tratando de apoyar a la mujer. Una de cada dos mujeres asesinadas mueren en su hogar. Canal 22 presenta una programación especial que nos invita a reflexionar y crear conciencia sobre esta problemática que daña y vulnera a mujeres y niñas de México y el mundo. Ahí es donde empecé a creer en mí. 16 días de activismo contra la violencia de género. Realmente tenemos un mismo propósito que es conseguir todo para todas. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Del 23 de noviembre al 7 de diciembre. Consulta nuestra cartelera.